El proceso electoral del 6 de junio en el que se registrarán 217 alcaldías, el Congreso local y federal en Puebla ha causado gran concentración de personas en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicada en Plaza Atlixco, una de las más importantes de la ciudad, para renovar y tramitar su credencial de elector. Desde la apertura a la fecha, centenares de ciudadanos han formado largas filas en la plaza comercial, quienes esperan pacientemente para ser atendidos. En este sentido, el vocal del Registro Federal de Electores de la 13 Junta Distrital Ejecutiva, Roberto Bravo Flores, declaró para STV Atlixco que en promedio la afluencia ha sido de 150 personas con previa cita y 220 las personas que tienen espera para acceder con una ficha, por lo que esto ha ocasionado la aglomeración de personas. Desde el 1 de febrero hemos tenido una gran cantidad de ciudadanos esperando un turno para ser atendidos. Si no los podemos atender el día que llegan, lo que hacemos es darles un turno para poderlos atender en los siguientes días. Y pues les pedimos mucha pasilla, a todos se les va a atender, les repito, si no se les atiende el día que acudan, les damos un turno y en los días siguientes los atenderemos con mucho gusto. Asimismo, destacó que se están cumpliendo con todas las medidas de sanidad contra el SARS-CoV-2. Sabemos que se vienen a formar desde las 4 o 5 de la mañana y cuando queremos iniciar, pues el conflicto de que yo venía formado primero y eso, pero una vez que ya platicamos con los ciudadanos y ordenamos a los ciudadanos, ya fluye con mucha tranquilidad la atención a los ciudadanos. Cabe mencionar que para el ciudadano que no cuente con previa cita, su registro lo tendrá que hacer a través de una fila y esperar para obtener una ficha donde se especifica la fecha, hora y qué documentos debe presentar. Se espera que los días restantes la afluencia sea igual o incluso mayor, pues algunos ciudadanos han llegado desde las 4 de la mañana para poder obtener una codiciada ficha y así poder realizar dicho trámite. Con información de Leucis Reyes, reportó para STV Atlixco Puebla, Abigail Cruz.